Después de mis siglos volvemos con The Walking Dead Digo de mis siglos porque el otro video no lo subimos y hace como ocho días que... Ocho mil días No, ocho días Vimos la tiza rosa, el vidrio ahí, hablamos con todo de que soy un fucking killer Y ahora vamos a hablar con Clementine porque había tiza rosa y ella estaba pintando Clemmie Why you are so bitch Hey Clementine Hey Lee Do you have any pink chalk? No, it's gone somewhere Do you want blue? No, no, it's okay Psst Lee ¿Dónde le ponen esa música? Ah, el pie Hey, gigante la tiza ¿Qué dice? ¿De verdad? Totalmente Estaba llamando a la escena para las claves y... Sí Duck, lo he conseguido, buen trabajo ¿Dónde lo encontró? Ahí Cool ¿Qué retrasado, por dios? No, no 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 ¿Le va a contar que es un asesino? No, y a dos que le importe, si es un idiota Pues después le pone los bichos No sé, son igual que... Son igual que Duck Eso es el peor insulto que hay en tierra No, hay peor ¿Ves? Hice bien, ¿no? Sí, Duck, lo hiciste Supongo que debería ir a la derecha y mirar Estás aquí esta vez, sinceramente Ok A ver Vamos a meter la pata ¿Eso es la puerta? Esa es la reja Debería ser un pedazo Podría necesitar algo, seguramente No son las manos ¿A quién? No sé Hijo de perro ¿Quién coño hizo la traducción? Me llaman Me llaman Me llaman ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es si Clementine se enferma y no tenemos lo que necesitamos? ¿Qué diablos? Teníamos la caja fuerte en esa cosa ¿Cómo hicieron eso tan rápido? Estás a empezar a cajar en la puerta en cualquier momento ¿Qué diablos? Estánendo ¿Qué? Hice lo que se puede hacer para pararlo de que le pude el trigger Tú haces el mayor error de tu vida Creo que no tuve que haber encontrado la bolsa que buena guardia que hiciste ven tan bien que nadie se metió ya no entiendo por qué había tiza al lado de la puerta tenemos más podemos mantener el negocio demasiado tarde no nos damos second chances fue un mezclo lo que hicimos fue tu tiempo estoy escuchando que buena puntería por eso se entrenó bien carly por eso se entrenó ah le diste en el cul casi te va a tocar dispararse que suerte que flaco yo te puse dispara no veo a nadie ahí a la izquierda no no veo ese a la izquierda ahí fuego nice yo soy de orasus nuestros culos bien ahora los más chiquitos al más indefensa muy idiota a la izquierda que paso 6 más ocultad mori no me gusta la música muy deforme hay que dar de nuevo que se lo come zumbi usted ha muerto no, o sea, para cómo tenemos que hacer todas las conversaciones de nuevo 20 minutos de reverendo ¡Hatcha! 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 ¿Dónde está? ¡Hatcha! 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 ¡Guaay! Si te va oculta se corre más tenés que evitar que se corran ¿Querés que lo haga yo? ah a ver no son más vapes de los juego de disparos sí esta en un... este como se llama es... ambigua que boludo que deformida como se ve ah, es de mucho mejor lo disparo, a mi me gusta pensar pero como, que bug que hace cuando... nooo ahi esta otra vez, ahi lleno de sangre todo dale camionero, nunca agarra una arma y se abra a tu esposa, no? la van a dejar? no para soy Carly no, vos seguis siendo el tipo eo ahora bien a tu lado re mal, no tiene mira al medio, tiene mira al lado no, ni siquiera te das cuenta si lo matas porque no te hacen zoom para ver media hora, camionero no sabe ni para encender los camiones la última oportunidad, salga de aquí me falta un caracho le encaja la batalla yo quería disfrutar este jueguito dice que habilidad a mi tambien a mi tambien no me gustaría seguir un tiroteo, esta buenisimo jesus, estas bien? estoy bien, estoy bien oh putz, oh putz, oh putz, oh putz todo está bien todo está bien todo está bien tenemos que entender como esto sucedió para mi fue bien por el camionero que está actuando medio no, porque se quiere ir no, porque se quiere ir no, no, no no, no, no no, no no, no 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 ¿Vos? ¿Qué? Solo mirad, Carly es una chica de stand-up y tal vez que todo fue solo un error. Tenemos que mirar los factos. Vamos a calmarnos, vamos a comer y vamos a lidiar con esto. Lili, parla de los dedos a todos. Sabemos que algo está pasando y podemos llegar a la parte de la parte de nosotros si mantuvimos la cabeza. Sé lo que nos encontramos. Sé, Lili, sé. No hay nadie cobró cualquier cosa. ¿Era fue la dos de vosotros? ¿Qué? ¿Era fue la dos dos juntos? ¿Era fue la dos de vosotros? Mira, me dejó. Yo no lo hice, pero no me gusta esto. No me gusta donde está. Miradme en los ojos y me diga que no tienes nada que ver con ello. Lili, parla de él. Yo... ¿Qué pasa ahí? Tengo algo. Tenemos que parar. Bueno, podemos lidiar con esto ahora, entonces. Me caerá en el medio. En el medio de la nada, con un zombi. La tipa esta tiene un carácter. Peor que el mío, eso es mucho decir. No es un rojo, ese hombre. No es un rojo, eso es lo que pasa. No hay alguien que lo saque de ahí abajo. El me está haciendo... Kenny, el RV tiene problemas de superficie, pero hay un walker lo fallido debajo. No me hagas la vida ¿Eso es lo que piensas? Sí. Ok, bien, entonces. ¿Kenny? No sé, mierda, solo parla, ¿verdad? Bueno, tu voto se cuenta para ti y Katia. No necesitamos todos estos votos. ¿Qué tengo que hacer para ti confiarme? Me haré cualquier cosa. Me haré watches por un mes. Ha, lo que lo haré. Me haré más comida, más medicina, cualquier cosa. ¿Crees que cualquier de eso es bueno ahora? Solo me dejar, por favor. Dios, por favor. No, 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 no. Ya, está jugando cualquier cosa. Creo que está... No, quiero... Yo creo que es este. No, 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 no. Eso no se pasa. Tú piensas que eres una tarta tinta, ¿verdad? Que nada te puede hurtar. Pero tú solo eres una pequeña pequeña. ¡Venga la mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 dentro de una locomotiva abandonada? no me he caído mi mente no sé, turbina de avión se cae un avión y arriba el tren no entendía mucho sentido puede pasar, todo puede pasar wow alguien ha estado viviendo aquí sí, hombre la mierda, ¿crees que están desaparecidos? espero, pero esto se ve recientemente usado ve a la mirada y tener tu guardia pero bueno, es lo que hay, cierto ahora vamos a... ahora me tengo que llevar bien con eso que sabes si no tiene, qué sé yo pati tiene esa botella? está zombificado la mapa de dónde va el tren creo que estas carreteras pueden llevar a la costa 27 Savannah, es donde Kini nos ha ido ¿sabes dónde están los padres de la otra? si, si es que siguen ahí no hay nada acá no 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 del principio eso parece aunque podrían correr el tren y directamente pasar ok, ahora sí creo que es más rápido no 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 nada nada Oh, en día que cierra toda su velocidad No, está lleno Dejala toda así Compartimiento de motor, compartimiento de motor Capaz encuentro herramientas acá Hablando de Ah, llave Llave inglesa Voy a llevar esto Tenemos que quitar la parte de atrás No sé qué puede hacer mejor con eso La llave inglesa o eso Siento igual Yo puedo ver Y ahora que busco Y ahora que más hay Entra No sé qué quiso decir con eso Está vacía Y the last one Para que no diga que hablo solo Hacemos un zombie acá dentro Otra vez Esta vez ni siquiera Oh Ah, no lo asustó Situando en la caja Tenemos que Ah Parece que está bueno No, pistola, pistola No, no, porque voy a traer a los bichos Pistola No, 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 no Voy a traer a los bichos No sé nada Mira, suda a los bichos Que arme un tiroteo acá No No, porque yo no soy buena en eso Ah, todo estaba muerto Tenía Ya 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 Ah Oh Lo voy a la cabeza Yo prefería el tiro Le dispararon desde el tren, desde afuera Parece que el cuerno se echó Le caeré el camionero Oh, ya no seré el camionero, manejaré un tren ¿Esto funcionará? Parece que es así Yo seré malo, ¿cómo podemos moverlo? No sé, es el señor Amtrak aquí No hay razón Nos encontramos en el carro de la caja Wow, ¿esto es lo que se ve? Creo que sí Este hueso nos llevará a Savannah 100 tonos de estil Ponemos 1000 walkers entre nosotros y el océano Y no tenemos que dar una mierda No puedo creer Se va a hacer ¿Qué es el espíritu? No podemos actuar como nada ha sucedido No podemos actuar como que está muerto Ok, suficiente Tengo que hacer esto a empezar Tiene que ser algún tipo de manual o algo No sé por eso Es el espíritu Si pudieras mantener un ojo en las chicas y el espíritu Lo apreciaría No me daré sentido a estos control Creo que se va a hacer maquinista ahora No voy a dejar los camiones para otro día Tengo un problema ¿Qué? Aún tenemos el resto de la caja Añadito a nosotros Añadito Añadito de la caja Pero no va a pasar Bueno, no vamos a ir a cualquier lugar Hasta que lo haga Un montón de mapas sobre las ciudades de Georgia Nada sobre la caja Mira la foto Mira la foto Mira el que he manejado Y bueno, el camionero Almuerzo podrido No quería salir Bueno, habría que ir a levantar esa cosa Te da todo para arriba ¿Qué te voy a hacer con ti? ¿Por qué no hacen botoncito? Porque estén todos mirando hacia arriba Para encender directo El motor de arranque lo pusieron en español Yo no veo nada Buscas lo que hace Clementine, pasas el lápiz Lo hacíamos en la primera En la primaria Estamos real pedo El viento lo cerró ¿Viste? Dice puerta del vagón Miramos letras ¿Qué le pasa a la traducción? Dispara un tiro ¿Cómo pegar con esto? Sí, en una caja ya Sí, a ver Le quedó la aventadora corregando Agárame la galletita Ahí va, le muero la pierna Mira qué bello You're so beautiful Ah, y ahora Ah, dejaron un cuerpo aquí Ah, ahí no, por joder Vaca receptor Ok La vaca del receptor Vamos a ir con la gente acá People Clemente que trajo la mochila Toma la agüita y si querés galleta y come Sí, es un agua Ah, gracias Perfecto He's allergic to bees Is that right? It's all I can keep thinking about Like, somehow that matters It doesn't I know Well, I don't But you're probably right Eh, le da la galleta a Clementine Oh Oh, a ver Oh, a ver Soy un chupo media Así que Qué gran ayuda A ver si tú tienes lápiz There's a notepad There's a notepad on the train Do you have any pencils or anything in your pack? No, I wish Maybe in the RV What do you need it for? There used to be something written on the notepad that I need to know about Well, if you're not using it, I take it I'm out of paper And there's all sorts of new leaves around here Walking I don't know I'm tired Which could mean a lot of things, right? Yeah His body is probably fighting whatever's in it Exactly Yeah, this one is still dead You would have left Lily back there? At the side of the room At the side of the room At the side of the room Yes, Lee What's going on? I hate you, computer At the end of the room At the end of the room, it's normal Okay, then Who's never seen at the end of the room Clementine said anything to you about Carly or Tucker or anything? I'm worried about her No That little girl is a puzzle Yeah, she is Poor Carly God, where did yesterday go? I don't know Are you okay? I know you were fond of her I was This isn't any time for, you know, romance Yeah I was fond of her Yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Is Ken alright? What is he doing? He put his mind to figure out the train What about you? Same thing, sort of I found some instructions, but I can't read them Oh Well, I'm sure someone can help you No, I'm not sure if I can help you What about you? Well, I'll keep Are you ready after this I've seen the 32 minutes and then to edit it It's about 5 years No, I don't want to edit it If I don't want to edit it, I'll put it For sharing I'll see you in the next episode We'll see you in the next action We'll see you in the next episode From The Walking Dead Chao